Los audífonos tienen una batería incorporada de 50 miliamperes para cada auricular. Con un bajo consumo de energía, tiene una autonomía de hasta 4 a 5 horas de conversación o música, continuas con una sola carga. El estuche de carga portátil proporciona una carga rápida y permitirá utilizar los auriculares hasta 100 horas de reproducción después de cargarlos 20 veces. Auriculares Bluetooth que utilizan la clasificación de impermeabilidad IPX5, puede ser fácilmente resistente al sudor e impermeable. Ideal para correr, bicicleta, senderismo, deporte, viajar, conducir, etc. Este auricular inalámbrico es ergonómico para un ajuste a tus oídos más cómodo y evitar caídas. Es absolutamente perfecto para los amantes del deporte diseñado de acuerdo con la ergonomía, lo que hace que los auriculares inalámbricos se ajusten bien y permanezcan en sus oídos. Y viene con tres puntas de oreja de diferentes tamaños, pequeño, mediano y grande, que ajustan para diferentes tamaños de oreja. Puedes llevarlos durante mucho tiempo sin ningún dolor. Los auriculares se pueden emparejar automáticamente cuando se sacan de la caja de carga. Luego encienda Bluetooth en el teléfono, busque el nombre de emparejamiento de auriculares, TWS 5.0 y haga clic en emparejamiento con los audífonos inalámbricos. No tendrá que preocuparse por los enredos de cables, pero aún puede disfrutar de sonido estéreo de alta calidad. Más conveniente para compartir unos auriculares Bluetooth con tu pareja, familia o amigo. Los auriculares Bluetooth tienen el chip de audio incorporado de alta calidad y altavoces dinámicos de 8 milímetros. Para un procesamiento de sonido más delicado, auriculares inalámbricos están equipados con la última tecnología de ruido reducción CBS 8.0 para brindarle una calidad de sonido puro y 3 de bajos profundos estéreo, haciéndose sentir como en el escenario del concierto. Puedes consultar más detalles y precio del producto dando clic en el link de la descripción del video. Si el video te gustó, no olvides suscribirte a nuestro canal y darle a la campanita para conocer más geniales productos. También nos ayudas dando like y compartir. Muchas gracias por vernos. ¡Suscríbete al canal!